que tomé mi teléfono y Doña Leti dije, bueno, ¿qué le está pasando, Doña Leti? Porque tenemos amistad y aparte hay otra situación bien delicada y triste de Doña Leti. Vamos a ver por qué también tiene esa circunstancia. Escuchemos. Oye, pues qué escándalos está haciendo con ese poncho. Y cada vez más habla y cada vez más habla. Y yo, pues, sinceramente estoy desconcertada porque yo estaba hablando de... Lloré en el carro y todo, pero estaba llorando porque, pues, estaba sola, sin ayuda y estaba llorando por mis nietos, Aldito y Andrea, que, pues, se fueron de la casa y yo quería que me ayudaran con su abuelo y se fueron mejor con su papá. Entonces, me dolió mucho porque yo los mantenía desde chiquitos. Me dolió demasiado. Y, pues, Poncho no sé por qué empezó a creer que él era. Y, pues, y volvió a volverse loco y, bueno, no sé qué feo. Qué feo, la verdad. A mí me duele ella. Te voy a decir, yo como mamá, a mí no me gustaría, por más perversa que yo fuera, que no lo soy, espero no serlo, que mis hijos estuvieran hablando de mí. Yo creo que los hijos tenemos que tener cierta reserva a la hora de expresarnos de nuestros papás que quieren o no, te llevó al kinder, te evitó enfermedades, tienes dedos completos porque estuvieron detrás de ti cuando gateabas, les debemos mucho. Y yo creo que aquí el problema se hizo más grande cuando los dos empezaron a hacerlo público y a contarle a la gente a través de las redes sociales lo que estaba pasando. ¿Qué les importa? A la gente no le importa, la verdad, tanto más que para el morbo y para burlarse. Y eso es lo más triste. Entonces, es una lamentable historia, como le dice en novela, que es una historia muy lamentable de una mamá con su hijo que se están lastimando cada vez más. independientemente de las decisiones que Poncho tome o que la señora tome en cuanto a su relación como familia, pues no tienen por qué decirle a la gente ahora voy a hacer esto y ahí, 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 ahora yo voy a hacer. Que se callen. Y nunca va a acabar ese problema. Que se callen, Liz, los dos. La mejor manera de dejarse de lastimar es calladitos, se ven más bonitos. Es muy triste, ¿verdad? La señora ya está grande y no va a cambiar y no se va a callar. Qué triste, qué triste. La verdad es que yo pienso que la señora tiene su verdad y Poncho tiene su verdad. Entonces, háblenlo personalmente y no lo expongan. Pero no en estos momentos porque están muy lastimados.